Quiero cantar unos tanguitos a disposición de todos ustedes Por una ventanita me escaté, caí en el jardín por y después Salté de la prada y me encontré, con un boya juntando a mi parada Que trají que me hierro y que yo, el bol y el agua, el truco y el arroz Al otro día temprano me llamó, a ver con todo lo que pasó Salí del bravo y me encontré, con un duro suegro y para qué Descundí que la trampa de su calor, para ganarme de lado y a veces Pasó por alto, solo en cambio, me entrego a la isla y no pasó De cortos en las cosas de la noche, alazo esquivaba y caía en el jardín Mi suelo que sufrir yo no lloró, como hongo y ayudo me ató Que trají que la trampa de su calor, el bol y el arroz Al otro día temprano me llamó, a ver con todo lo que pasó Salí del bravo y me encontré, con un duro suegro y para qué Salí del bravo y me encontré, con un duro suegro y para ganarme de lado y a veces Pasó por alto, solo en cambio, me entrego a la isla y no pasó Que todas las cosas de la noche, me ató a la noche, me ató a la noche, como hongo y para Volví para el paco viejo, ya después de las diez años Y he encontrado mis hermanos, buenos vecinos y amigos Temblan con los instrumentos, y entonamos su canto La casita del tiempo, con el que tema empezamos, para cantar, cabalaje, íbamos junto con un salió, hoy siendo el novio de ti, que es la un corto un juega, un vaticinador, lo que da, que al de hoy siempre, que de atistar lo merece, por decir tantas verdades. ¡Aplausos! Alcanzando cambalaje, un día se propusieron, volando desde el pollo, porque al autor no quisieron, y un error de los sabios, que evitan clase cantando, la casita del viejo, con este tema empezamos, para cantar, cabalaje, íbamos junto con un salió, ¡Aplausos! 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 Música La idea surgió y juntos conllevando A Buenos Aires está, el cine está cantando Este cine soy yo Y con muchas detenidas Y juntos estando así A través de Dios Y desde el sol Porque no olvides más Por el mundo flageado Lo haré conmigo Música El mensaje solar El sentir argentino Pero será la voz de un pibe norteño Un día conoció Y yo con empeño Y juntos estando así Música Y con mucha presencia Y juntos estando así Música A través de mi voz Por el mundo llevar Por el mundo llevar En mi afán de cantor Este cine soy yo Música 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 que me pongo a llegar. en la menor, pero yo lo canto en sí, sin demor para elevar el acento de mi amor, le di un tono diferente a este tango para ti, me lo pidió el corazón, que sufre y llora por ti, por el día no afiné, la custodia y el amor, todas las cosas de amor, se afina a lo musical, si se perdió o se ganó, se expresa en una canción, así como lo hago en la menor, pero yo lo canto en sí, sin demor para elevar el acento de mi amor, y me lo pidió el corazón, que sufre y llora por el día, me lo pidió el corazón, Me lo pidió el corazón, que sufre y llora por ti, por enviarlo a quien va justo en su amor. Todas las cosas de amor, la vida es lo musical, y se perdió o se ganó. Despreta en una canción, así como lo hago yo, vivándote en su amor. Que es cantautor también, recién me comentaba, todos estos temas que cantó Juan y su sobrino, son de autoría de Don Miguel. Así que los recibimos con un fuerte aplauso. Él nos va a cantar una chamamé, música que también es formosa. Pueden cantar, y hoy lo tenemos aquí en la Casa de Corrientes. Y hoy lo tenemos aquí en la Casa de Corrientes. Gracias por ver el video.